Pues claro, eso en su día, los árboles han crecido y las losas esas para ayudarles ahora les están entorpeciendo. Entonces, esos árboles... Nos hemos colado en uno de los talleres que estos 10 jóvenes artistas vascos han recibido el fin de semana de la mano de los arquitectos paisajistas Íñigo Segurola y Juan Uriarte. Del proceso de reflexión artística que ha puesto en marcha este foro saldrá la obra expositiva que producirán estos creadores y que acogerá el programa Inmersiones 2009. El debate ha girado en torno al manifiesto del tercer paisaje de Gilles Climent. Los participantes visitaron el sábado el entorno paisajístico de Chava Rivina y el domingo pusieron en común los datos recogidos para sacar conclusiones de las que finalmente nacerá la citada exposición. Ha habido mucho intercambio entre los propios artistas de conceptos y de ideas que trabajan en común y tal y a la vez los propios paisajistas se han sentido también con muchas ideas que les han aportado los artistas y ha habido un ambiente especialmente bueno. 52 han sido los artistas que se han presentado este año a la convocatoria de Inmersiones 2009 dentro del proyecto Amárica Proyectua. Aunque la edición de este año ya haya echado a andar, será el próximo 20 de noviembre cuando se le dé de forma oficial el pistoletazo de salida con esta exposición colectiva. El día 21 otros 30 artistas comenzarán su singladura en la presente edición en las diferentes salas expositivas de la Diputación Foral de Álava. Desde el Departamento de Cultura se ha destacado el buen funcionamiento de este programa que a pesar de su juventud ya se está consolidando. Yo creo que es la iniciativa o una de las iniciativas de más calado del programa Amárica porque Amárica desde un inicio se hizo para pescar y para encontrar esos artistas que empiezan en este mundo del arte. Me alegro de poder contar con una iniciativa tan buena que está dando desde muy pronto muy buenos frutos. La primera exposición tendrá lugar el día 20 en la Sala Amárica a partir de las 7 de la tarde.